Vamos Colombia, Generación E, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, 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 veo. Somos un gobierno joven, un gobierno que le apuesta a la transformación de sus jóvenes, que creen el poder transformador de los sueños y lo que ellos hacen no solo para sus vidas, sino para las familias, las comunidades, sus contextos. Queremos ver a los jóvenes utilizando todo su potencial en su región, queremos ver a los jóvenes creando, innovando, emprendiendo, educándose a partir de todas las virtudes que se encuentran en sus territorios. Pero sobre todo poder tener un acompañamiento para que durante ese camino universitario puedan encontrar e identificar sus pasiones, puedan plantearse objetivos y puedan prepararse para enfrentar los desafíos del mercado laboral. Porque eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos preparándolos a ellos para que estudien, para que tengan un emprendimiento, para que tengan un empleo, que lo que significa es fuente de generación de ingresos sostenibles y puedan arrancar toda su familia de esa vulnerabilidad que hoy los afecta. Una plataforma de inspiración a la acción, y ustedes se preguntan, ¿qué vamos a inspirar y qué acción vamos a movilizar? Tres temas, emprendimiento, empleabilidad, soluciones locales a problemas locales, es la tercera línea de acción. Nuestra meta para este año, 80.000 jóvenes que lleguen gratuitamente a la educación superior. ¿Saben en cuánto vamos? 67.000 jóvenes a la fecha están llegando gratuitamente a la universidad pública. La generación que cree en la educación para la construcción de equidad. La generación que trabaja en equipo, la generación del emprendimiento, la generación de la empatía. Somos Generación E. Generación E me dio una oportunidad, crecer como persona, crecer profesionalmente. Gracias a Generación E pude acceder a la educación superior en el Instituto Tecnológico del Putumayo. Gracias al programa de Generación E pude acceder a estudiar mi carrera y seguir cumpliendo mis sueños. Generación E cambia la vida. ¡Generación E cambia la vida! ¡Eh, eh!